¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca video de matemáticas, específicamente de finanzas. El tema es el ISR, el impuesto sobre la renta. ¿Cómo calcularlo? Para empezar vamos a suponer que hay una persona pues que gana muy buen dinero, que gana mucha lana. Al mes esta persona vamos a decir que gana 85 mil. Aquí en México se manejan los pesos. Eso ahorita no nos interesa. Pueden ser 85 mil pesos mensuales, 85 mil dólares mensuales, 85 mil euros mensuales. Lo que nos interesa es la cantidad, 85 mil. Y estas son las tablas que se usan. Fíjate, aquí puedes estar viendo esa tablita. Esa tabla tú la puedes conseguir en un buscador poniendo tablas de ISR. Y primero que nada hay que ubicar dónde se encuentra esta cantidad. Esta cantidad no la ves ahí en el formulario, en la tabla, pero puedes ver en el renglón 9 que 85 mil cabe ahí en el renglón 9. ¿Por qué? Porque el límite inferior dice 72 mil pesos. Y el límite superior 97 mil. 85 mil está entre esas dos cantidades del renglón 9. Y entonces, a lo que ganamos al mes, le vamos a restar la primer columna, que se llama límite inferior. Siempre es la primer columna. Son 72 mil... ochocientos ochenta y siete pesos con cincuenta y un centavos. Y con ayuda de una calculadora, ochenta y cinco mil menos setenta y dos mil ochocientos ochenta y siete. Entonces, al restar ochenta y cinco mil menos setenta y dos mil ochocientos ochenta y siete con sus centavitos, la calculadora nos dice que tenemos doce mil ciento doce pesos con cuarenta y nueve centavos como cantidad. A esto siempre lo vas a multiplicar por el porcentaje de tu renglón. Recuerda que aquí nos tocó a nosotros, por la cantidad que ganamos al mes, el renglón nueve. Y ese renglón nueve tiene un porcentaje. Puedes ver en la última columna que el porcentaje sobre excedente, así se llama, es de treinta y dos por ciento. Entonces, a eso, a lo que nos dio, lo que está en color azul, lo multiplicamos por el treinta y dos por ciento, que está en nuestro renglón nueve. Y recuerda que a los porcentajes siempre se le dividen entre cien, porque así es en matemáticas. A los porcentajes siempre se le divide entre cien. Ya con una calculadora multiplicamos esta cantidad de azul por el porcentaje, que es treinta y dos, entre cien. Y eso nos da como cantidad, tres mil ochocientos setenta y cinco. Tres mil ochocientos setenta y cinco pesos con, digamos, cincuenta y nueve centavos. Pero esto no es el resultado aún. Esto es una parte que tengo que pagar. Esto es el primer paso. Ahora, el segundo. En esa columna hay una, o tabla, en esa tabla hay una columna que se llama cuota fija, que a fuerza se tiene que pagar también para el ISR. Y esa cuota fija que está en el renglón nueve, dice que equivale, como lo puedes ver, a diecisiete mil quinientos, diecisiete mil quinientos setenta y cinco pesos con sesenta y nueve centavos de cuota fija. Ahora, ahora sí. Entonces, ¿cómo se calcula el ISR sumando estas dos cantidades de azul? Si sumamos estas dos cantidades de azul, diecisiete mil quinientos setenta y cinco más tres mil ochocientos setenta y cinco, esta de azul más esta de azul, nos da como resultado que el ISR que nos toca pagar es de veintiún mil cuatrocientos cincuenta y un pesos con los centavitos. Entonces, si esta persona gana ochenta y cinco mil al mes, pues le van a sacar del gobierno buena feria. Estos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y uno es el impuesto sobre la renta. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Manuel Asesorías. Aquí, recuerda que aquí aprendes porque aprendes. Y te dejo en pantalla más videos míos de matemáticas, física y química, estadística, cálculo y finanzas. Suscríbete ya al canal y te envío un saludote desde México.